Hola a todos, soy Arnaud Rovira para Noticias 3D, un año más desde Computex. Acabamos de asistir a la presentación de los nuevos productos de Asus ROG, Republic of Gamers. Como habéis visto, si seguís nuestro Twitter, han lanzado nuevos sistemas all-in-one de disipación líquida. Aquí vemos el primero, y el más pequeño, dispone de un panel LED personalizable y que te va mostrando la información en tiempo real, con un único ventilador trasero o doble ventilador trasero, como vemos en las especificaciones. Es el ROG Ryuo, que puede ser de 120 o de 240. Aquí tenéis las especificaciones completas. Pantalla de 177 pulgadas, OLED. Y una bomba, con una estética moderna y muy fina. El modelo superior es el Ryujin, que está disponible en dos tamaños. 240 y 360. También dispone de panel OLED de 177 pulgadas. Y este incluye disipación para el slot M2. Que, como sabéis, hay muchos que se calientan un montón. Y si se calientan, hacen throttling, con lo cual el rendimiento disminuye bastante. Una gran novedad y una ventaja respecto a algunos competidores es que los ventiladores del radiador son Noctua de 2000 RPM. Como sabéis, Noctua es uno de los mejores fabricantes que hacen ventiladores con mayor CFM y menor ruido a la vez. Aquí está el Ryujin. El bloque es bastante más grande. Y este modelo es el de 360, que, como veis, es bastante grande. Aquí está el disipador. En este caso, no, no vemos el disipador del NVM2. En este caso no está instalado. El panel refleja mucho la imagen, como podéis ver. Ahora las delicias de las cajas con cristal de todos los modders y gamers de todo el mundo. Pues vamos a por otro producto de Asus. Gracias por ver el vídeo.